Cuando me voy a descansar, la tremenda noche que pasé Me voy junto al mar, para relajar, saco mi energía de aquí Y las olas, me traen melodías recienas, que me cantan De un mundo que esté lleno de corales A mí me gusta bailar, me gusta soñar, me gusta vivir A mí me gusta amar, me gusta cantar, me gusta vivir A mí me gusta, me gusta vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!